más saludable. Ven a Real Fitness. Entrénate con nosotros en las más modernas máquinas y los mejores instructores. Real Fitness. Cuatro horas diarias de aeróbicos, yoga, salsa, sauna, parque o vigilado. Eugenio María de Hostos, número seis, esquina Argentina. Y con nuestra sucursal en la calle Duarte, antigua tienda Divas. Teléfono ocho cero nueve cinco veinticinco veinticuatro veinticinco. Real Fitness. El tiempo de iniciar es ahora. Yo soy real. Regresamos con Revista del Pueblo por Latina 88.7. Seguimos. Estamos de regreso por la Revista del Pueblo a través de Latina 88.7. Mario Santos con ustedes. En este momento quiero pasar a sostener nuestra entrevista de la tarde con una persona que es parte de mi vida ya que conjunto, conjuntamente conmigo vivimos muchas vivencias en los plays jugando como comunitarios viéndonos crecer desde niños y ciertamente me honra no solo su presencia sino los caminos que ha tomado en la vida ya que muchas veces nos sentimos un poco triste cuando observamos que amiguitos, niños, ya jóvenes que estuvieron desde niños con nosotros toman caminos equivocados. Ciertamente nos sentimos muy mal cuando ocurre eso, pero qué bien que jóvenes como el que me hoy me acompaña tomen caminos de ayudas a su comunidad, caminos de trabajo, caminos de familia y de verdad hoy está conmigo un amigo y hermano Jonathan Coste. Buenas tardes Jonathan. Buenas tardes Mario Santos. Buenas tardes Contromata. Buenas tardes la provincia Monseñor Noé. Buenas tardes Bonao. Buenas tardes nuestro distrito municipal allá con la ceiba. Así es gracias Jonathan. Jonathan de entrada tus padres de dónde vienes, quiénes son, sé que nacen en Hayaco, pero quiero que Hayaco y el país conozca un poquito más sobre nosotros. Mi madre Argentina Fernández de Hayaco, familia muy conocida, nuestro padre hoy fenecido, Apolinar Costa García, mejor conocido como Polín Coste, dirigente político, comunitario, presidente de la liga deportivas, fue funcionario del ayuntamiento. Tanto de Hayaco como de aquí me parece, ¿cierto? Fue encargado de deportes cuando Apolinar de la Rosa, interin, ¿cómo le llaman? Interinamente. Interinamente. Sí, interinamente, encargado de deportes. Ok. Comunitario de toda una lucha de Hayaco. Sí, también observé que era, Polín fue el encargado en la asociación de béisbol de la provincia, el encargado de del béisbol campesino. Sí, pertenecía a la asociación, era miembro de la asociación. Así es. Jonathan, pertenece, sé que te gusta la política, a qué partido político perteneces. Nosotros somos de nacimiento PRDista, ahora somos PRMista. Estamos incursionando la política desde que formó parte el PRM, nos introducimos de lleno para participar porque creemos que por vía de la política uno le puede, uno le puede coayudar a las comunidades a que uno pertenece. Así es. Observo, como ya lo dije en la introducción, desde el niño cercano a los deportes, algo que llevas en la sangre. Hoy día sigues haciendo actividades deportivas. ¿Qué haces? Sí, mira, desde que nuestro padre falleció, que era el presidente de la liga, Polinar Corte García, nosotros, por disposición de todos los deportistas, se reunieron, hicieron una convención y todo el mundo votó a favor de nosotros a unanimidad para dirigir la liga y la instalación deportiva Polinar Corte García de Hayac. Ok, qué bien. O sea, ¿qué tipo de actividades se están haciendo allí, se llevan a cabo y qué trabajo hace como presidente allí? Tenemos tres ligas de béisbol, infantil y clase A, dos equipos de softball, de voleibol, de baloncesto. Se juega dominó también. Y karate, dime. Y karate. Karate ha sido uno del fuerte de Hayac en toda la historia o al menos en la edad que tengo. Todavía se practica allí deporte. Sí. Ok, qué bien. Veo que asiste a algunas actividades sociales en lo que es el distrito municipal de Hayac. Eso va en ti, las actividades sociales, impactarla, coayudarle o por qué lo ha estado haciendo. Mira, eso es un sentir que nosotros tenemos de nacimiento. Colaborar, ayudar a las comunidades, al desarrollo y nosotros siempre estamos dispuestos para cuando lo necesitan. O sea, que nuestro arraigo nos trae compromiso a favor de Hayac y de nuestro distrito. Así es. Hace un. Sí. Somos colaboradores de varias agrupaciones como solo Club de Madre, Junta de Vecino, Club Deportivos y otras cosas. Eso está muy bien como joven. Incluso yo enviamos un desde aquí un mensaje no solo a los jóvenes de Hayac, sino a la juventud en sentido general. Aún la Biblia, si la leemos, habla de lo que es la juventud. Aprovechar esos años antes que ellos se vayan y no tengamos contentamiento, como bien dice la palabra de Dios, en este caso, es el punto fuerte que uno tiene donde puede dar lo mejor de sí y qué bien que se ha dado por su comunidad. Recientemente, en el distrito de Hayaco, como en todo el país, el PRM llevó a cabo una convención interna, Jonathan, donde se eligieron las autoridades que van a estar por los próximos cuatro años, me parece, al frente. Hayaco no fue la excepción. Estaba Jonathan Coste aspirando, optando por algún puesto a la dirección del partido en Hayaco o no y por qué. Decidimos no aspirar a ningún puesto dentro del PRM por motivo propio, por algunas razones, porque, como tú sabes, hemos estado incluidos del partido últimamente, aunque nosotros seguimos activos comunitariamente y fortaleciendo el partido en Hayaco. Así es, o sea, que no te, aunque no aspiraste, no has tirado la toalla, sino que has seguido desde afuera, creíste que no era importante tener una, obtener una posición para tú hacer tu trabajo, es lo que me quieres decir. Exactamente, mira, en Hayaco prácticamente no hubo convención para la dirección del PRM. ¿Cómo, cómo? Porque fue como, se hizo como, como, como te digo, como se organizó entre ellos. Tú quieres decir que fue algo ya premeditado, si se quiere. Sí, tú sabes, y eligieron a Victoria García como presidente de la Muchísima, muy valiosa y trabajadora. Excelente, Victoria. Que la felicito grandemente. Estará pronto conmigo por aquí también. Pero no se supieron manejar con la conformación del partido, porque los verdaderos dirigentes fuertes del PRM en el distrito no consensuaron con ellos, no se unieron, no hicieron reuniones, lo hicieron todos a solas. Wow, así, eso es como una repartición de un cumpleaños. Lo que había que hacer en Hayaco era unirse todos los dirigentes y consensuar con todos, cuáles quieren apirar, cuáles están apirando. Eso no se hizo. Ay, mala. Mira, sabes, Hayaco sabe y la provincia, el valor de tu fenecido padre, mi amigo, Polín Coste García, y de ti ni hablar. Polín, que tenía una maquinaria súper fuerte en Hayaco, que hay que decirlo y quitarse el sombrero, y de ti como joven ni hablar. ¿Cuál es el trato que el PRM y el ayuntamiento del distrito municipal de Hayaco le ha dado? En este caso, tú que te has quedado a la cabeza, no sólo como dijiste hace un rato, en la parte deportiva, sino que en la parte política, estoy más que seguro que esas personas que seguían a tu padre, te han hecho su líder. ¿Cuál ha sido ese trato que se, hasta este momento? Desde la dirección del ayuntamiento, hemos sido abandonados, prácticamente, porque nosotros, desde que se inició el ayuntamiento, desde que el director tomó la posición, nosotros coordinábamos con él y todo, y nunca se nos dio un trato, nunca se nos ha dado. Nosotros hemos, vía comunicación, hemos hecho varias solicitudes para el deporte, para la Liga Polincoste, y no se nos ha tomado en cuenta. Le hemos enviado varias cartas, pidiéndole que por favor nos den una información, que ¿por qué a la Liga Polincoste no se le toma en cuenta? Nada. No nos dicen nada, ni nos llaman, ni nos dicen nada. Algunos trabajos al equipo político, tanto de tu fenecido padre como el tuyo. No, no, estamos todos afuera del ayuntamiento. Fuera, fuera. No, relaje. Creo que ha habido un poco de mala comunicación ahí. No entiendo realmente, tratándose de un equipo que todo el mundo reconoce en Hayaco. Perfecto, sí, mira. Lo que tiene. Exacto. La mayoría de los dirigentes que seguían a nuestro padre, siguen en conformación con nosotros, nos siguen buscando, nos seguimos reuniendo. Ayer en la tarde, estuvimos en una reunión con casi todos, y todos estaban muy contentos por la aglutinación que teníamos. Todos se expresaron en favor de Hayaco y de la comunidad y del partido. Así es. Observo, soy un seguidor férreo de las redes sociales, tanto el Twitter como el Instagram, YouTube y Facebook. Observo una fiebre que se ha estado dando en Hayaco, en las redes sociales y los muchachos en la calle, y lo veo en algunos vehículos. La I-20, I-20, me parece que tiene que ver contigo. Explícanos sobre eso. Jonathan Coste. Jonathan Coste, eso. Oh. Mira, nosotros hemos tenido buenas acogidas en las comunidades, de la juventud, del deporte, de los comunitarios. Y a gritos piden, a gritos piden, un síndico que sea de Hayaco. Que hay. Que ha nacido y criado de Hayaco. Es un sentir que tiene la población de la ceiba, de Cañopiedra, de Hayaco, de Illano, del Peñaló, de todas las comunidades. Quieren un síndico donde puedan ir a tocarle la puerta. Donde un síndico que ande con la gente, con las comunidades. Un síndico con sentimiento, que tenga raigo en las comunidades. Es un sentir. Es un sentir. De todo el distrito. No, y me has dicho ahora mismo que me ha mencionado a la comunidad. Porque hay muchas personas que a veces quieren aspirar a algo. Pero es como dijo mi amigo y compañero Martín Soriano aquí en días pasados. Él no quiere aspirar, sino que lo aspire. Que lo aspire. Entonces, en este caso, parece que se está dando lo mismo contigo. Entonces, aspira, aspira Jonathan Coste a la dirección de ese ayuntamiento desde ya. Está en la calle. Todo el ciudadano que ingresa a la política es con aspiraciones. Y más si te aspiran. Es un sentir, como te digo, como te he venido diciendo. Es un sentir de todos los hayaqueros, de todos los ceibanos. Un síndico que esté de la mano con los ciudadanos. Porque mucha gente donde quiera que nosotros vamos, lo que nos dicen es Jonathan, primero la gente. Ay, primero la gente. Así es. Jonathan, ¿por qué te gustaría que Hayaco te diera un momento? Aunque estamos a unos dos años, ciertamente. Pero ya la política se ha tirado todo el mundo a la calle, sin importar los partidos políticos. ¿Por qué te gustaría manejar lo que es la dirección del ayuntamiento de Hayaco? O que Dios y los hayaqueros te dieran esa oportunidad. Mira, nosotros tenemos un compromiso con Hayaco desde nuestro nacimiento. Nuestro arraigo, nuestras proyecciones nos traen un compromiso, un sentimiento con Hayaco. Donde quiera que nos movemos, hay muchas dificultades. La gente no le llega a los políticos. Y uno anda en la calle y la gente le llega. Y eso es lo que la gente quiere. Entonces nosotros tenemos visión de que en Hayaco se desarrolle formalmente. Hayaco necesita muchas cosas que no la ven. Donde los ciudadanos tienen que acercársele al síndico, al director. Y no se dejan acercar a los ciudadanos. O sea, las puertas del ayuntamiento y del síndico, ¿tú sientes que no han estado abiertas para los comunitarios? No, no, no. Gracias, no, no. Van 12 años de ayuntamiento. Y Hayaco no puede decir, no puede decir Hayaco, tengo un síndico, Hayacero. Mira, eso, hablando en forma casi preliminar, yo observo eso que tú dijiste ahorita y me quedé como en shock. Ciertamente Hayaco, o sea, Carlos vive allá, fue síndico de allá, hacía más vida. O sea, lo hizo al contrario, cuando ganó, se mudó de Hayaco. Willy Céspedes, que nos representa hoy día, tiene sus raíces en la ceiba, pero no ha hecho vida en los últimos tiempos en Hayaco. Así como tú sentís que todo el mundo, o sea, yo lo conocí, por ejemplo, cuando el licenciado Willy Céspedes llega a Hayaco haciendo política con Pablo Batista en ese momento. Pero del otro lado, Lina Sosa no es ni, como dicen, ni Cata ni nada de Hayaco. Simplemente, ah, que tengo un apellido, que mi familia es del área de Hayaco. Y cuando están llegando los tiempos de las elecciones, llegan allá como un paracaídas. En el caso de ella, principalmente. Entonces, Hayaco no ha tenido una persona que tú veas crecer y que sea simplemente de pura cepa de Hayaco. Nacido y criado. Que es un síndico que esté de la mano con los ciudadanos. Hayaco es un sentir que tiene. Mira, tú te mueves por todas las comunidades y es un grito. Así es. Jonathan, finalmente, una exhortación tanto a la juventud del Distrito Municipal de Hayaco como a toda la población en general de allí. Hacemos un llamado a la juventud de la provincia, del país y de todo el Distrito Municipal de Hayaco a incursionar en la política para coayudar con la construcción local y provincial y del país. Un llamado definitivamente de corazón. Así es. Señores, han sido las palabras de Jonathan Coste. Ya ustedes lo escucharon. Se ha motivado porque las personas así lo han querido en Hayaco y le auguramos éxitos. Vamos a la pausa. Aún tenemos más en la revista del pueblo. A la hora de comprar o reparar tu celular. Celular Doctor debes visitar. Celular Doctor. Somos líderes en venta y reparación de todo tipo de celulares. Estamos ubicados en Caño Piedra, Autopista Duarte, kilómetro 92. Y en nuestra nueva sucursal, ahora más cerca de ti. Calle Duarte, Sector Los Amapolos, número 125 en Bonao. Teléfono 809-296-6050. Y 809-525-6050. Celular Doctor. ¡Vamos a eso, mi hermano! Compra activa, reparo, desbloquea tu celular con nosotros. Somos David Comunicaciones. Esto no es celta. Nuestros clientes nos recomiendan porque somos número uno en calidad y servicios. ¿Y dónde queda? Autopista Duarte, kilómetro 10 en Gima, Bonao. ¿Y cómo llamo yo ahí? Teléfono 809-296-6822 y 829-965-1353. Repítemelo otra vez, que me gustó. David Comunicaciones. Mejor que nosotros. ¡Imposible! Bonao ya cuenta con un lugar a la altura de los gustos más exigentes. La Costanera Bistro Café. Donde puedes degustar los mejores y más ricos platos de la comida criolla e internacional. Con higiene y calidad. En compañía de toda la familia. Además, desayuno y plato del día. La Costanera Bistro Café. Acogedor, refrescante y seguro. Estamos en el mismo centro de la ciudad. Calle Duarte frente a Patricio Hierro. Para servicio a domicilio, 809-525-2036. La Costanera Bistro Café. Un ambiente para usted. Hayaco, por buen camino, tú vas. Con gente trabajadora y de mucha honestidad. La basura en mi Hayaco. No se ve por ningún lado. Ya Hayaco está muy limpio. Todo luce muy cambiado. En Hayaco, la gente sabrá a dónde se invertirá cada peso. Porque Willy Céspedes no come cuento por eso. Con sus calles, sus aceras, parquecitos y caminos. Qué contento está Hayaco. Y felices los vecinos. Hayaco cambia. Y hay que ver. Muchos trabajos. Es lo que hay que hacer. Distrito Municipal Hayaco, La Ceiba. Con transparencia y trabajo, Hayaco cambia. La Mujer es una rosa, olorosa y cariñosa. Que debemos de cuidar como toda una diosa. La Mujer no se maltrata, ni se ofende, ni se mata. Ella es de la creación. Ella es de la creación, la más pura perfección. El senador Feliz Nova, por el respeto que mereces y por tu vida. Y su vida no merece, lágrimas de dolor. ¡Bullet! ¡Bullet! Te lo lleva donde quiera que estés, en un segundo. Señor Fausto, su pedido. ¡Tan rápido! ¡Bullet! ¡Bullet! Original y barato. ¡Bullet! 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 Caruazos Rincón, en la calle Mayovanes Vargas, en La Salvia, con billares, lavado de auto, presión, encerado, bebidas nacionales e internacionales, todos los domingos, perico, rimpiado, con petán y sus muchachos. Recuerda, Caruazos Rincón.